Son las 7 de la mañana con 45 minutos, amigos televidentes, buenos días, gracias por acompañarnos, estamos jueves, cierre de campaña, así es que hay que tener presente este detalle porque algunas vías estarán totalmente cerradas con las caravanas y concentraciones que han anunciado algunos partidos políticos, así es que estaría con tiempo para llegar a su destino y eso obviamente pues lo va a tener que organizar usted en este día que será muy agitado, sobre todo en el centro urbano de la ciudad. Y también indicarles amigos que ayer llovió mucho en la ciudad de Cuenca, sobre todo en la noche y madrugada, parte de la madrugada de hoy, pero según los pronósticos hoy habrá en cambio sol y se descarta la posibilidad de lluvia de acuerdo a los pronósticos. Y no olvide que también usted puede enviarnos sus mensajes y denuncias a nuestro WhatsApp que está permanentemente abierto y esperando cualquier tipo de inquietud que usted tenga al 09693555555. Y dicho esto empezamos amigos, inseguridad en la ciudad de Cuenca, noche, noche de terror, comentarles que delincuentes fuertemente armados, sí, escuchó bien, fuertemente armados, asaltaron tres gasolineras de manera simultánea, tres gasolineras asaltaron en la ciudad de Cuenca, se llevaron dinero de las ventas del día y además golpearon a un trabajador de una de las estaciones de servicio. Las estaciones de combustible están ubicadas en la avenida 3 de noviembre, sector del Colegio Sagrados Corazones, esta es la primera. Los antisociales se llevaron dos mil dólares, dos mil dólares en efectivo de este lugar. La otra gasolinera, es decir, la segunda gasolinera afectada, está en la avenida Gil Ramírez Dávalos. Los delincuentes atacaron a una persona de aproximadamente 21 años que fue socorrido luego por paramédicos de la Cruz Roja. El perjuicio de esta gasolinera estación de servicios fue aproximadamente de 800 dólares. Está muy cerca de aquí, del canal de Telerama en la avenida España. Y finalmente amigos, la tercera gasolinera se encuentra en la avenida de las Américas, sector Quinta Chica, es decir, ya prácticamente para salir hacia la E35, que es la autopista también conocida así. Aquí los delincuentes se llevaron alrededor de 500 dólares de la estación y mil dólares del mini market que se encuentra en esta estación de servicios. Imagínense ustedes, hicieron un recorrido, una ruta de la delincuencia, una ruta del robo. Fueron de gasolinera en gasolinera, fuertemente armados, 2 mil dólares en la primera, en la segunda 500 y en la tercera 800. ¿Cuánto sumamos? 2 mil, estamos hablando de 3 mil 300 dólares que se llevaron estos delincuentes, de lo que se conoce de manera preliminar. Hoy esperamos que la policía nos dé detalles con respecto a esta noche y madrugada de terror en la ciudad de Cuenca. Y encima de eso, robaron a un transeúnte, robaron a un transeúnte que estaba justamente por estos lugares. Se llevaron su celular y lo poco de dinero que tenían. La situación muy delicada, amigos, de allí que, obviamente, exigimos nuevamente a la Policía Nacional de que realicen más operativos, por favor, más operativos, porque delincuentes están actuando. Y parece que vienen, hacen sus acciones delictivas y luego van a otra ciudad o se esconden un tiempo. Y al menos, el momento menos esperado por parte de la policía y al primer descuido que tienen, los cuencanos, sobre todo el sector comercial e industrial, atacan los delincuentes. ¿Hasta cuándo esta situación, amigos? Tres delincuentes, tres gasolineras asaltadas por delincuentes fuertemente armados, fuertemente armados, amigos, esto ocurrió en la ciudad de Cuenca. La situación es bastante complicada. Ojalá que la policía nos dé resultados positivos y no digan que están haciendo los operativos y que armaron los operativos. Ojalá tengamos respuestas de que sean capturados estos delincuentes y puestos donde deben estar en el Centro de Privación de Libertad. Y bueno, amigos, de esto pasamos a otro tema, el tema de accidentes de tránsito que sin duda son lamentables. Tres personas heridas dejó un choque entre un camión y un taxi que ocurrió en las calles del Tejar y de los ladrilleros al oeste de la ciudad de Cuenca. Entre los heridos está una pareja de extranjeros. Una mujer de 61 años y un hombre de 62 y el chofer de un taxi de 44 años de edad, aproximadamente, que también resultó con heridas. Según los agentes de movilidad de la EMOV, todos fueron trasladados al Hospital Vicente Cordal Moscoso en ambulancias del Ministerio de Salud Cruz Roja y del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cuenca. Esta es la información, amigos. Miren cómo quedó este taxi. ¿Qué pasó? Todavía no tenemos claro qué ocurrió, pero dos personas estadounidenses que viven en la ciudad de Cuenca, como ha sido la ciudad escogida para vivir su retiro, pues sufrieron este lamentable accidente. Ojalá se puedan recuperar y las investigaciones determinarán quiénes son los responsables de este lamentable hecho. El taxi fue directamente al poste, imagínense ustedes, sin duda. Ojalá, esperemos de que hayan estado con los cinturones de seguridad para evitar mayores complicaciones en la salud. Pero hay otro accidente. La tarde de ayer se suscitó un nuevo accidente de tránsito, pues un camión chocó con un remolque y terminó estrellándose contra un poste de alumbrado público en la vía Alcaja, sector de Marianza. El teniente José Cuesta, agente de la Comisión de Tránsito, informó que el camión venía con sentido Marianza Cuenca y el remolque aparentemente salió despistado, salió de la pista en un vehículo que estuvo siendo trasladado. Afortunadamente no existieron heridos. También informó que el remolque y el camión quedaron detenidos para dar sus respectivas investigaciones. Miren ahí este accidente también. Otro poste menos. Este es el remolque. Hay que manejar con cuidado. Yo sé que tenemos poco tiempo. Yo sé que hay que hacer viajes. Yo sé que hay que estar cumpliendo con nuestras responsabilidades. ¿Pero qué es primero? Primero la vida. Segundo, miren los daños materiales que están aquí. Tampoco tenemos con exactitud qué es lo que pasó, qué es lo que ocurrió. Ojalá los informes de la EMOF y en este caso de la Comisión de Tránsito de la SUAI puedan explicarnos qué es exactamente lo que pasó para poderlos informar. Pero este es el resultado. Siempre hay que manejar con cuidado. Les recordaremos esto que debería ser un compromiso de todos. Siete con cincuenta y tres minutos. Amigos, nos vamos a una pausa y al retornar tendremos más noticias aquí en Cuenca al día. Volvemos. Siete de la mañana con cincuenta y siete minutos. Gracias por acompañarnos. Tenemos mucho más aquí en Cuenca. Al día cambiamos a otros temas. Se inició el proceso electoral esta mañana. En el Centro de Procesamiento Electoral de Cuenca se realizó la inauguración de la jornada voto para personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada. El director de la delegación provincial de la SUAI, Teodoro Maldonado, indicó que en custodia de las Fuerzas Armadas el material electoral y la mesa electoral se instalará en la cárcel de Turi, tanto para hombres como mujeres. Así es que empezó el proceso electoral en la ciudad de Cuenca, en la provincia de la SUAI. Esto es a nivel nacional, también hay que decirlo. Pero en la ciudad de Cuenca son setenta y siete personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada. Porque recuerden que cuando ya recibe sentencia por parte de un juez prácticamente pierde los derechos de elegir y ser elegidos, como dice la ley y la constitución. En este caso, pues como no están todavía con sentencia ejecutoriada, recibieron la cédula por parte del registro civil, ya pueden realizar sus elecciones. Ahora también hay que dejar claro, ahí está el director provincial, Teodoro Maldonado, estos votos no podrán ser abiertos, no podrán ser revisados. Esto se revisará el día domingo después de las cinco de la tarde, una vez que concluya el resultado. Mañana será el voto en casa, también les explicaremos algunos detalles. Hay treinta y tres personas que están inscritas para el voto en casa el día de mañana. Hoy a las seis y media de la mañana, pues se realizó la inauguración del voto de las personas privadas de la libertad en el centro de privación de Turi. A propósito, también hay que dejar claro de que no hay acceso a la prensa a la votación por seguridad en el centro de privación. Eso es lo que ha definido el Consejo Nacional Electoral de la provincia de la Azuay. Y eso para que ustedes tengan conocimiento, también les presentaremos algunos detalles en base de lo que tengamos con respecto a esta situación. Ahora, también indicarles que el tema de la capacitación electoral para los integrantes de las juntas receptoras del voto que estarán este día domingo en los recintos electorales, está ahí en el 90% según indicado por el Consejo Nacional Electoral. Hay que recordar que si usted, por ejemplo, no ha asistido a la capacitación, tiene una multa del 10% y si no va a la votación, el 15%. Así es que tenga mucho cuidado.